Hola como estan compañeros como podran ver estamos de vuelta al canal con este fantástico titulo que es Among Us Y este video lo vamos a grabar para solucionar algunos problemas que han tenido varios de ustedes al ingresar en este juego Como son el ingreso a los servidores, el ingreso del juego, el ingreso a partidas con sus amigos, porque no ingresa Vamos a solucionar casi todos los problemas que han tenido ya que este juego pues se hizo famoso en estos tiempos Y pues no hay muchas soluciones ya que los creadores están intentando solucionarlos Así que pues los dejo con este video, comenten aquí abajito que problemas demás han tenido para ver si los podemos solucionar entre todos Le den like y quédense hasta el final del video para los saludos que están super divertidos y los dejo con el video Bien como podrán ver ya estamos aquí adentro del juego y vamos a utilizar dos celulares para hacer la demostración Son cinco soluciones que les voy a enseñar en este momento así que vamos por la primera Y vamos con la primera solución, la primera solución sería la solución de la región Como pueden ver aquí en mi celular principal tengo que la región es Europa Y en la del segundo celular tengo que es Norteamérica Así que si intentamos ingresar una partida, vamos a ingresar una partida aquí en el celular principal Que tenga a dos, a este Vamos a ingresar una partida Está en público y como podrán ver si ingreso aquí las iniciales y no me ingresa es por eso de la región B, E, B No me voy a ingresar, vamos a intentar dos o tres veces hasta que me ingrese Y van a poder, van a ver que no me ingresa B, E No me voy a ingresar, no me ingresó Esta va a ser la última B, E, B 1, B, E, B Ahí Y ingresamos Como pueden ver no me ingresó Y si cambiamos la región vamos a salirnos de esta partida Tenemos que salirnos de esta partida Y vamos cambiando de región Esta la vamos a poner en Europa En Europa de general Bien Y como podrán ver si encontramos una partida Busquemos una partida por aquí Aquí ya tenemos Veamos aquí Esta en privada, nuestra pública Y si ingresamos las iniciales van a ver que si me ingresa E, N, C Aquí me ingresó como pueden ver Y si me ingresó Como pudieron ver estuvo bien Eso es facilito así nomás tienen que hacer Tienen que cambiar la región Tienen que decirle a sus amigos que cambien de región Si ellos están en diferente región no les va a ingresar Así como pueden ver si me ingresó a mi Aquí estamos los besitos Y suscríbete Ahí dice el muñeco que te suscribas a este canal Y la segunda solución sería la solución de la versión Como pueden ver aquí yo tengo la misma versión Pero cuando me pasaron este juego A mi me pasaron este juego mis primos Y tenía diferente versión Tenía la versión 2020.8 Así que en este otro celular lo instalé de la Play Store Y quería ingresar juntos Queríamos jugar yo y mi primo Queríamos jugar los dos Y no me ingresaba Así que volví a desinstalar el juego Y lo volví a instalar de la Play Store Hasta que me diera esta versión Como pueden ver aquí Y eso es facilito Les va a ingresar inmediatamente Les voy a hacer la prueba Como pueden ver aquí Vamos a ingresar en esta partida Y vamos a poner las mismas iniciales Uy, estamos solitos Y bien eso no pasa nada L.A. Ingresamos Y como pueden ver Aquí apareció No apareció Aquí apareció Y como podían ver Es facilito Esto solo es simple y así Como pueden ver Aquí estamos los dos Y vamos con la tercera solución Y la tercera solución Sería la solución De entrar Entrarse Y salirse del juego Varias veces Para que se les actualice Los servidores Esto es simplemente así Se van a salir del juego Eso ya lo saben Y van a volver a ingresar Para eso Sobre todo Para que se les actualice Los servidores Y se les actualice El juego Poco a poco Y como pueden ver Aquí me ingresa Tienen que salir Y entrar unas Tres veces o cinco Si es posible Para que les ingrese una partida Vamos a ingresar Este que tiene tres Y como pueden ver A mi me ingresa fácilmente No vamos a utilizar El segundo celular Porque no lo necesitamos Y vamos con la cuarta solución Y la cuarta solución Sería la de Desconectar el celular O la computadora De la red Esto es simplemente así Tienen que desconectar Barjar la barra de notificaciones Desconectarse Y volverse a conectar Esto es simplemente Para que se les actualice Los servidores Que ya están jugando Y ingresen otros Que ya no Que están más o menos vacíos Esto yo lo hago mucho En PUBG Juego mucho PUBG Soy fanático de PUBG Y lo hago mucho Cuando me coge el lagueado Cuando se me va a salir De una partida Lo hago mucho Para que se me actualice El juego Coja bien Y eso sería La cuarta solución Y la quinta solución Sería la de estar Intentando Intentando Hasta que les inicie Una partida Con sus amigos Esto es simplemente así Pues si estar intentando Que no se aburra Pues intentar Hasta que les inicie Una partida Como podrán ver Aquí voy a intentar Vamos a ingresar En la partida Vamos a buscar Una partida Que tenga Uno nomás Y esperamos Un momento Están pública Y vamos a buscarla Aquí en privada Y le ponemos Las mismas Iniciales B Y la N Ahí Y como puede ver Me ingreso Como pueden ver Me ingreso Eso es simplemente así Estar intentando Intentando A mi también Me ha tocado Varias veces Intentar Para poder jugar Con unos amigos Mi hermano Mis primos Así Y eso es simplemente Todo Intentar Y esto es básicamente Les voy a hacer Una pregunta A ustedes En que dispositivo Juegan O en que dispositivo Pueden jugar Esto es básicamente Para saber yo Que si les puede Joder el juego Porque en muchos Comentarios Me preguntaban Por que se me sale El juego Por que me coge La pantalla negra Me podrían poner Aquí abajo En los comentarios En que dispositivo Juegan Para yo saber Si les jala El juego O les coge el juego ¿Vale? Gracias por ver el video.